Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Estamos aquí el senador Mario Delgado y la de la voz para hablar de un tema que nos preocupa como capitalinos y que además hemos estado dándole un seguimiento muy puntual de la mano con los medios de comunicación y es lo que tiene que ver con la implementación de las fotomultas en la capital de la República. Lo advertimos en diciembre del 2015 cuando se inició la implementación del nuevo reglamento de tránsito que sería primero un dolor de cabeza para los capitalinos, un error también del gobierno y un negociazo para las empresas concesionarias. Resultó un error que fue en febrero de 2016 cuando el jefe de gobierno tuvo que condonar hasta el 80% de las fotomultas en la ciudad. El procedimiento para que los ciudadanos impugnen una fotomulta es un verdadero calvario. Es muy complicado que un ciudadano pueda seguir cada uno de estos pasos. Primero, hay que ir de oficina en oficina. Segundo, hay que iniciar en atención ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Después hay que ir a la dirección de tránsito para la impresión de la fotografía. Después hay que volver a la Secretaría de Seguridad Pública pagar a pesar de que no se haya cometido una infracción. Recibimos cientos de denuncias de capitalinos que seguían todo este procedimiento, terminaban pagando una multa que no les correspondía. Incluso una persona cercana me decía Es increíble, pagué X número de multas, estamos hablando de alrededor de 30 mil pesos en multas, cuando en esos días yo estaba fuera de México y mi automóvil estaba estacionado. ¿Cómo es posible que ahora resulte que tengo que pagar este dinero? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? No le quedó de otra y lamentablemente no recuperó un solo centavo. Es el mismo calvario por el que atraviesa todo aquel ciudadano que cae en un bache en la ciudad y busca hacer el trámite correspondiente para que le paguen. Y así podemos revisar diversos calvarios por los que atraviesan capitalinos que resulta muy complicado que te termine pagando el gobierno de la ciudad, incluso una infracción que ni siquiera cometiste. Ahora un juez federal confirma el hecho de que las fotomultas, además de ser una injusticia en contra de los capitalinos, es un acto inconstitucional. Una foto no es prueba plena para demostrar que se ha cometido una infracción y estamos ciertos de que este fallo solamente beneficia a cuatro personas, pero también es un momento obligado para que el jefe de gobierno reconozca su enorme error desde que planteó un reglamento de tránsito en estas condiciones. Es momento también, y por eso estamos aquí, el senador Mario Delgado y la de la voz, estamos buscando que se sensibilice el jefe de gobierno que modifique el reglamento de tránsito que hemos sido incisivos en los últimos años para que así sea y además que cancele el contrato con autotráfico. Eso es lo que estamos buscando. Creemos que es completamente injusto lo que está ocurriendo en la ciudad, está causando una molestia a los capitalinos y este momento en el que el juez federal nos dice que es un acto inconstitucional, pues eso es el momento para que el jefe de gobierno haga una reflexión y no se le siga clavando el diente a los capitalinos a través de fotomultas que no existen. Presentaremos un punto de acuerdo el día jueves y ya más adelante les seguiremos anunciando las acciones que vamos a emprender. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más para dimensionar el monto del negocio que tiene el gobierno de la ciudad a costa de los ciudadanos. Ya se les olvidó la justificación que dieron para cambiar el reglamento de tránsito para hacer posible la existencia de estas fotomultas. ¿Qué decían en aquel tiempo? Que el contrato, por cierto, que la intergracia de intervención de la senadora y su servidor se pudo hacer público porque no era público. Bueno, pretendían recaudar para 2016 150 mil multas, tenían proyectadas hacer 150 mil multas, que iba a dar una recaudación de aproximadamente 140 millones de pesos, de los cuales la empresa se iba a llevar 66 millones y el gobierno 77. Bueno, números preliminares de 2016 publicados señalan que en 2016 se recaudaron 267 millones de pesos y se pusieron más de casi medio millón de multas contra las 150 mil que se tenían proyectadas. En realidad se tuvieron casi medio millón de multas. Por lo tanto, la recaudación a diciembre de 2016 era de 267 millones de pesos y para la empresa se fueron 122 millones de pesos y alrededor de 130 millones de pesos para el gobierno de la ciudad. De ese tamaño es el negocio que el gobierno de la ciudad ha dado a una empresa. El año pasado ya 122 millones, casi el doble de lo que tenían proyectado recaudar para 2016. Entonces, me parece que es simplemente un negocio que está a la vista de todos, que no beneficia en nada el tráfico ni la seguridad de los capitalinos y aprovechando lo que el juez ya dijo, de que no tiene un fundamento jurídico para que el conductor tenga su derecho de audiencia y por lo tanto vuelve a estas fotomultas inconstitucionales, le pedimos al gobierno de la ciudad que cancele este negocio, que deje de estar atracando a los capitalinos con este negocio de las fotomultas. Ahí está el negociazo. Esperaban recaudar 144 millones, van más de 267 millones el año pasado. Esperaban en el contrato, muy subestimado, tener 150 mil montas. Vimos que son casi medio millón. Y la empresa, pues nada más, se llevó ya 122 millones de pesos. Me parece que esto es un escándalo que no puede continuar. Y les adelantamos que el día de mañana vamos a ir la senadora y su servidor a cancelar algunas cámaras de fotomultas en la ciudad porque estas son ilegales y porque no puede continuar el atraco que están cometiendo contra los capitalinos para enriquecer a una empresa que no sabemos quiénes son los socios y no sabemos por qué la ciudad dio un contrato tan ventajoso para una empresa particular. Le dieron a una empresa la posibilidad de atracar a los capitalinos con las famosas fotomultas que ya un juez puso en duda su legalidad. Tenemos otra pregunta. Es de Adriano Piedra, el sexo autobús. Senadores, al parecer no solamente son las fotomultas, también son los detenedores de autos que también están afectando mucho a los capitalinos que no pasan ni un minuto y pareciera que están también esperando para tener su auto y cobrar también altas multas. A ese respeto, ¿qué le puede decir a la ciudadanía? Sobre todo a los capitalinos que también ven que tanto con fotomultas como a través de esta acción están siendo saqueados de una u otra manera sin considerar la verificación y toda la serie de cuestiones para tener un auto aquí en la Ciudad de México. Bueno, me parece que en este momento lo más importante porque es nunca se había dado el caso de que modificaras una ley, modificaras el reglamento de tránsito para darle entrada a esta nueva manera de multar a la gente en esta lógica detrás de hay que sancionar en lugar de educar. Nosotros siempre nos manifestamos porque es preferible educar que sancionar. Sin embargo, pues este gobierno con mentalidad policial decidió poner las cámaras para las fotomultas y explícitamente es lo que se está poniendo ahora en duda por parte del juez. Y pues estos vicios de ilegalidad me parece que deben ser ya la gota que derrame el vaso y tiremos el tema de las fotomultas. Repito los números. El contrato que ellos presentaron decían que tenían proyectado poner alrededor de 150 mil multas en un año y que la empresa se iba a llevar 66 millones de pesos, el gobierno se iba a llevar 77 millones de pesos. Sin embargo, los números de 2016 publicados por el Universal señalan que se hicieron más de 700 mil fotomultas y que hubo una recaudación de más de 267 millones de pesos. Entonces la empresa beneficiaria se está llevando el doble. 122 millones de pesos y le dejan alrededor de 130 millones de pesos a la ciudad por la operación de las fotomultas. De veras que es un escándalo. No puede continuar esto así. Y ya lo dice el juez con estos vicios de ilegalidad. Y si no las quita el gobierno de la ciudad, nosotros vamos a ir a cancelarles. Porque no es justo que la ciudadanía esté en manos de los ingresos de los ingresos de los ingresos de los capitales. ¿A qué horas y en dónde van a cancelar mañana? Con mucho gusto por la tarde les vamos a citar para que nos acompañen los medios de comunicación. Será una cancelación de manera simbólica, pero sí creemos que el gobierno de la ciudad tiene que reaccionar. Yo sí quiero decir, por supuesto que nosotros estamos a favor de la movilidad en la ciudad, estamos a favor de la accesibilidad, pero no podemos seguir permitiendo los abusos hacia los ciudadanos. Podemos hablar de diferentes medidas que ha emprendido esta administración, pero sí quiero recordarles que desde un principio le señalamos al jefe de gobierno que desafortunadamente el reglamento de tránsito se convirtió en una medida meramente recaudatoria, no en un reglamento de tránsito para generar conciencia que se convirtiera de alguna forma en la conciencia de los capitalinos para no rebasar ciertos límites de velocidad, por cierto, límites de velocidad bastante cuestionados a nivel internacional y por especialistas también de la Ciudad de México. Nosotros trajimos aquí a los especialistas y hablamos sobre el tema. Desafortunadamente se escuchó muy poco y hoy este juez federal nos da la oportunidad de abrir nuevamente el tema a debate y que el jefe de gobierno tome cartas en el asunto. Yo quiero destacar como parte de lo que comunicó este juez federal Fernando Silva García, juez octavo de distrito en materia administrativa, declaró, lo declaró inconstitucional esta aplicación de fotomultas previstas en cinco artículos del reglamento de tránsito porque violan la garantía de audiencia y defensa señaladas en el artículo 14 constitucional. Dentro de los diversos considerandos de esta sentencia el juez menciona que la autoridad administrativa previa imposición de una sanción pecuniaria deberá de respetar las formalidades esenciales del procedimiento. Y hay una lista de lo que se tiene que respetar por lo tanto nosotros insisto hacemos un llamado al jefe de gobierno para que reflexione para que se modifique el reglamento de tránsito aún estamos a tiempo a pesar de todo lo que ya se ha recaudado y hago segunda a lo dicho aquí por el senador Mario Delgado. Cuando se habla de recaudación en 2016 efectivamente se recaudaron 267 millones de pesos por concepto del cobro de fotomultas lo que corresponde a 713 mil infracciones. Pareciera concurso de a ver a cuántas infracciones se llega para poderle pagar a la empresa lo que le corresponde si no el gobierno de la ciudad estaría incumpliendo el contrato. nos parece sumamente delicado insisto que sea un reglamento de tránsito meramente recaudatorio que le clave el diente a los ciudadanos y hoy sean los capitalinos los más afectados. Muchas gracias. Gracias. Gracias.